Hola, hoy es jueves 16 de febrero de 2023. Esta es una edición especial para el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Estos son nuestros cinco minutos de gracia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios en la que nos ilumina Cristo, el sol de justicia que no conoció caso. Escuchemos. Hoy te vas a encontrar con una pregunta inesperada. Pero es una pregunta que nos va a enseñar mucho. Y la pregunta es esta. ¿Qué clase de Mesías quieres tú? Bueno, no es una pregunta que uno reciba todos los días. ¿Qué clase de Mesías quieres tú? ¿Qué queremos decir con esta pregunta? Mira, a ver, ¿cómo lo digo? Mira el Evangelio de hoy. Pedro reconoció que Cristo era el Mesías. Pero Pedro tenía su propia idea de Mesías. Es decir que en la primera parte acertó, porque efectivamente Cristo es el Mesías. Pero en la segunda parte no acertó, porque Cristo no era ni es el Mesías que Pedro se estaba imaginando. O sea, que una cosa es saber que Cristo es el Señor y otra cosa es qué clase de Señor quiero yo que sea Cristo en mi vida. Por ejemplo, Pedro, y seguramente los demás apóstoles y la mayor parte de los judíos, tenían una idea de Mesías, sobre todo en términos de la imagen que venía de tiempos antiguos, como de mil años atrás. La imagen de David, del rey David, es decir, un Mesías guerrero que vence a los enemigos, que expulsa a los enemigos, que le da independencia y soberanía a la tierra que Dios escogió para su pueblo. Y que luego, por decirlo de alguna manera, atrae maravillosas bendiciones, grandiosas bendiciones, sobre esa tierra. Es decir, los enemigos a raya y las bendiciones sobre nosotros. Maravilloso. Maravilloso, pero ese no era el plan de Dios. Eso no era lo que Dios quería. Porque Dios tenía una idea diferente. Y hay por lo menos tres grandes diferencias entre la manera de Cristo ser Mesías, que es la que en realidad importa, y lo que Pedro estaba imaginando. O lo que tú o yo podemos estar imaginando. Pero hablemos del caso de Pedro. Él estaba imaginando un Mesías guerrero que destruye a los enemigos. Y sí, Cristo destruye a los enemigos. Solo que los enemigos de Cristo no son las personas. Los enemigos de Cristo son el poder del pecado, la insidia del demonio, los lazos del enemigo, del enemigo malo, de Satanás. Esos son los enemigos de Cristo. Entonces, Pedro pensaba en enemigos como los romanos, probablemente, o como los extranjeros, o como los invasores. Pedro estaba pensando en esos enemigos. Y resulta que los enemigos de los que nos salva Cristo son otros enemigos. O sea que ahí, gran diferencia. Segundo, Pedro estaba pensando en términos de victoria y prosperidad. Y sí, efectivamente, Dios quiere que nosotros tengamos victoria y seamos prósperos. Pero la prosperidad que Dios quiere para ti no siempre es material, ni es principalmente material. Es verdad que muchas personas han experimentado grandes bendiciones materiales. Por ejemplo, tener el trabajo de sus sueños, recuperar su situación económica, todo eso está muy bien. Pero eso no es lo principal de lo que la fe trae a nuestra vida. Entonces, date cuenta que ahí hay una diferencia. Las bendiciones de Dios empiezan precisamente por nuestro corazón, nuestra inteligencia, nuestra voluntad. Y además, el camino de seguir a Cristo muchas veces trae inconvenientes y persecuciones. Y él mismo habló de cruz. Entonces, date cuenta, Pedro estaba pensando en victoria y prosperidad, como algunos predicadores hoy que están diciendo todo el tiempo lo que se suele llamar el evangelio de la prosperidad. Es decir, cree en Dios y todo te saldrá de maravilla y todo va a estar muy bien. Y es verdad que vienen muchas bendiciones, pero no siempre son las que tú estás esperando, no siempre son como tú las quieres. Entonces, Pedro pensando en victoria y prosperidad y Cristo predicando la cruz. En primer lugar, su propia cruz, que fue lo que motivó que Pedro le dijera a Cristo, no, 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 eso no te puede suceder. Y Cristo lo puso en su sitio. La tercera gran diferencia es que Pedro estaba pensando todas estas maravillas y bendiciones, fundamentalmente para un pueblo, el pueblo elegido, el pueblo de Dios. Y tal vez a Pedro se le olvidaba que ya la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, habla concretamente de bendiciones de Dios para muchas otras naciones. Así, por ejemplo, recordemos que en Génesis capítulo 12, Dios le dice a Abraham, haré de tu nombre una bendición para todos los pueblos. Y en Isaías encontramos, es poco que seas mi siervo, te hago luz de las naciones. Y hay un salmo que dice que Egipto y Babilonia van a ir a Jerusalén y van a considerar a Jerusalén su propia mamá, su propia madre. Esos pasajes que son todos del Antiguo Testamento, parece que no los tomaba muy en serio, o no los recordaba tan finamente Pedro. Entonces, date cuenta estas diferencias. Y ahora yo me hago una pregunta, mejor dicho, la pregunta del principio. ¿Cuál es el Dios que yo me estoy imaginando? Porque lo que me va a salvar no es mi imaginación. El que me va a salvar es únicamente el Dios verdadero, al que sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Amén.